Pero no puedo creerlo, ¿cómo es posible que un dragón salga de esas esferas? ¿Te gustaría ser mi oponente de peleas para seguir entrenando? Muchas gracias Gohan el Invencible, pero no, tienes que seguir mal luchando porque el torneo de poder continúa, eh, van varios capítulos, pero igual aún quedan creo que muchas cosas, eh, creo que fusiones o no sé, pero bueno. Así debe ser. ¡Hola, hola, gamers! Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, continuamos con más de Dragon Ball, Budokai, Tinkaiichi 3, Latino y los gameplays de la ISO. Así es, bueno, arrancamos con más gameplays de la ISO, a ver qué tal nos va. Creo que esta va a ser una buena batalla, igual como la anterior, ha reunido muy buenos personajes. En esta ISO también creo que va a ser la ISO de Mateo Nerf, si no es que me equivoco, es una, la versión, bueno, he puesto la versión 10 porque creo que es la versión 10, ¿no? Bueno, en la versión 9 y la versión 10 como que tiene una, uno que otro personaje de diferencia, ya saben que nos van actualizando y todo eso. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué tal nos va, a ver, entonces el gameplay de la ISO número 21, mejor dicho, el ganador del gameplay de la ISO número 21 es, mejor dicho, el gameplay 21 de la ISO es para. ¡Ahí está! Para el amigo lejero minecraftero, muy bien. A ver, bueno, el amigo lejero, o lejero, o no sé, ha puesto a Vegeta, Destructor, a Champa, Goku, Unigot, Gohan, Destructor, Vegito, creo que quiso decir ahí, aunque faltó una T, creo. Vegito, Destructor, versus Kakaroto, Destructor, Bills, Bills, obviamente, Shiren, Pan, White y Gogeta, Super Saiyan Blue, muy bien. Bueno, va a ser una buena batalla, creo que tiene muy buenos personajes, eh, eh, bueno, son muy poderosos seguramente todos, eh. Así que tal yo por esta batalla, entonces. ¡Vamos! Muy bien, a ver, vamos a ver qué tal nos va, siempre ya saben estos gameplays de la ISO, ya no sé cuántos van, eh, los del SUS también tengo que volvernos a hacer, eh, los del SUS, no se preocupen que van a estar de nuevo los del SUS, no se preocupen por eso, así que ya es su momento de regresar a esas batallas épicas del suscriptor y todo eso, ¿no? Seguramente, ¿no? El de las del suscriptor, los gameplays del suscriptor, que no he tenido tiempo de hacerlo por algunas cosas, pero no se preocupen que van a regresar, eh. Así que bueno, todo correcto, todo bien y todo está bien, muy bien, ya está. ¡Y aprobación en la pita! ¡Cabeza de Fera del Dragón! ¡Cabeza de Gran Genkitama! Muy bien, a ver, arrancamos entonces, esta será la batalla, eh. Bueno, arrancamos con Vegeta Destructor, con el Gran Champa, con Kakaroto, Subursayain, este, bueno, esa transformación, el Gohan, Dios de la Destrucción, también que es muy poderoso, y Vegito Destructor, eh, muy buenos personajes. Ahí está, contra Kakaroto, Subursayain, bueno, Blue Destructor, eh, Bills, Bills Sama, Shiren, el Marcianito 100% Real No Fate, Pan Subursayain White, y también lo que viene a ser Gogeta, Subursayain Blue, eh. Bueno, creo que esta batalla está hecha como para que peleen en orden, ¿no? Ojalá que la máquina respete el orden. Bueno, no me dijo lugar ni música, así que voy a poner este, este lugar y la música que están escuchando, eh, que me gusta la, de la saga de los Saiyajins, eh. Así que bueno, gamer, tenito para esta batalla, entonces... ¡Vamos! Y no se olviden, gamer, de darle a la página de Facebook, se me importa, 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 se me importa si te importa, se me importa si quieres saber cuando subo gameplays, activa la campanita, que se nos da más impresionará. Muy bien, gamer, este es un lugar de querido para una batalla más de la ISO, 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 eh. Tantas ISO, vamos con todo por la historia. Vamos a pelear tú y yo, imbécil, ¿crees que podrás ganarme? Ja, oh, siempre lo siempre tiene que venir aquí. No, no, mira, viene con el primer golpe encima, encima, encima de arranque viene con poderes, Kakaroto. Bueno, en esta ISO ya saben que en esta ISO lo que tiene... ¡Ah, oepa! A ver, en esta ISO lo que tiene es que tiene la vida más baja, eh. Eso me agrada porque si no los días se hacen muy largos, de realidad. Ahí está, ja, me parece que la vida más baja es mejor porque... Así nos ahorramos mucho tiempo, eh. A ver, ahí va. ¡A volar! A ver, vamos a ver el poder del gran... ¡Bechita! Ya saben, Kakaroto. Bueno, los dos son muy... Mejor dicho, los dos son muy poderosos, eh. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver quién gana. ¿Quién de los dos podrá ganar en esta batalla de Saiyajins con un poder al límite? Mucho más de allá, eh. Mucho más del límite. A ver, Vegita, Vegita, Vegita. No sé qué da la transformación, miras ahí, ahí está. Buena, buena. No sé qué da la... No, cuidado. No. Cuidado con esos Kamehackes que son muy poderosos. ¡Bechita! No sé si tendrá el Galiho. Este, 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 este tiene que tener el Galiho, ¿no? Al mínimo, ¿no? Ahí va. No, 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 no. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, no, lo siento, Kakaroto. No se deja ahí golpear, eh. ¡Ole, ole, ole! ¡Eh! ¡Ah, ah, ah! Ahí está, bien, bien, ahí va. Las cajitas lunares. Muy bien. Dale, dale, velocidad, velocidad. Eso, hay que acabarlo rápido, eh. Hay que darle siquiera una mínima oportunidad, Kakaroto, porque obviamente está chetado de poderes, eh. Bueno, al menos eso creo. Ahí está, full power. Ahí está. Listo. No, no, ya lo tenía, ya lo tenía ahí. Ahí está. Ahora, ahora. Quiero acabar con esto de una vez por más. ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Destruyó todo, pero no le llegó a dar, weón! No le llegó a dar, creo. ¿Qué mierda pasó con ese poder? ¿Te ha buggeado o qué? Ahí, a ver. A ver, voy a intentarlo otra vez. Ahí va. ¡Toma! Esta vez sí le di, eh. Qué raro que se destruyó la tierra, pero no, no. Se buggeó y no sé qué mierda. ¡Toma! Creo que es la primera vez que voy a saltar ese golpe, ese poder, mejor dicho. Bueno, ahí va. Ahora choque de hermanos. A ver. Bill versus... ¡Ah! Bill versus champita. Vamos a ver quién de los dos gana, eh. Ya saben, los dos son poderosos, obviamente. Pero, bueno, hay que tener cuidado con Bill y sus poderes chetados. ¿Ya ves? Ya me lo imaginaba, weón. La mayoría de los personajes están chetados a veces. Sobre todo en este nivel están chetados. Pero, bueno, no importa, no importa. Yo creo que le ganamos, le ganamos, le ganamos, le ganamos cuando sea, eh. Ahí va. ¡No! Es muy rápido, es muy rápido también que se vince. Dale, ahí está la contra y los combos. ¡Velocidad, velocidad! ¡No, no! Pero, ¿qué pasa contigo? ¡Vamos! ¡Champita! Está un poco pesado también champita, eh. Está un poco gordito y todo eso. Pero, bueno, no importa. ¡Eh! Buena, 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 buena. Bueno, no importa, no importa, no importa. Estamos ahí. Bueno, tenemos ahorita ventaja. Tenemos a Vegeta que ganó a Kakaroto. Pero, igual, no hay que confiarse, eh. Ahí va, una técnica parecida. ¡Ahí va! ¡Tiene full power! Ahí está, el full power, vamos. No, no, no tiene armadura. Así como Vegeta, que tenía armadura, weón. Si no, le iba a poder sacar de repente un poco de ventaja ahí. ¡Oh, mira! ¡Oh, bien! ¡No, no! Está haciendo... ¡Ah! Igual, igual, eh. ¡Ah! Ahí pude haber hecho la contra. Ahí pude haber hecho una contra Z, eh. Pero no me veo cómo salió. Ahí va. ¡Ah! ¡Vamos, Larvis! ¡Lo siento mucho! ¡Velocidad! ¡Combo! ¡Zu! ¡Raker! ¡Del gran! ¡Champa! 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 O lo que sea, weón. Ahí está. Bien, bien. Buena, buena. Ahí está. Las pataditas lunares, papu. Buena. Full power. Full power. Eso, weón. Full power, weón. No tenemos... Ya hay que acabarlo. Acá, acá, acá. ¡No! Justo. Justo cuando le voy a tirar el poder. ¡No! 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 ¡Está mal! ¡Me cagó, weón! ¡Ay! ¡Oh! ¿Cómo se salvó? Es que ese poder... Esos poderes que los tiran así muy rectos no... No son muy buenos que digamos, ¿eh? A ver, vamos. ¡El Kakaroto! ¡No! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Hay que acabarlo ya! ¡Este... ¡Este... ¡Este gis! ¡Oh! Puede ser peligroso si le dejamos una mínima oportunidad, ¿eh? Porque es poderoso. Así que, bueno. Hay que acabarlo ya. ¡Vamos, Kakaroto! ¡Ahí! ¡Velocidad! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Falta que se cambie, weón! ¡Otra vez! ¡Está tirando puro poder, weón! ¡No! ¡Ya va a tirar la bola de mierda, weón! ¡En serio! ¡Ahí va! ¡A ver! ¡Acércate! 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 ¡Toma! ¡No! ¡Y le esquiva como las huevas encima! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡A la orden, señor! Ahí está, muy bien, a ver, a ver, vamos a ver, a ver, vamos a ver, está chetado ¿Cómo nos ocasionó mucho problema este, 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 este poderoso, el poderoso Bill, no? Bueno, a ver, vamos ahí con el marcianito 100% real, no fake, chetado, ya sabe que el marcianito está recontrachetado en la saga, en la saga, no, ya me cago, weón, no, no, no caía al piso, pasa que Bill me bajó mucha vida ahí, me bajó mucha vida con su poder este que me tiró, por eso no, no, debía haberlo acabado con, con, con champa, weón, pero bueno, no importa, no importa, voy a tratar de hacerle lo que voy a hacer, que pueda con, con este, porque es poderoso, es full power, bueno, al menos decidió lo más para full power, voy a tratar de hacerle lo posible para bajarle vida a este, a este marcianito, ahí a ver, vamos, weón, rey, que bueno, la típica de mierda, siempre, siempre tiene que esquivarme uno en la máquina, ¿no? Ahí va, eh, ahí, eso, no, 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 ahí está, al menos, toma, bueno, bien, Kakaroto, no le bajé mucho, igual, me parece que huele como que está medio chetado este, está, está un poco chetado de vida, que mierda, weón, porque más le bajé mucho y eso que fue el máximo poder, eh, a volar, a ver, vamos, hay que bajarle lo que, no, ya me cago, ya, ahí me cago, weón, bien esquivado ahí, bueno, no pasa nada, ahí va, Gohanda, vas a, a vergar a tu padre, a ver, Gohanda el destructor, bueno, la batalla está siendo, no sé si, bueno, creo que está pareja, weón, los dos tienen buenos, los dos tenemos buenos equipos aquí, es un equipo, digamos, parejo, lo que pasa es que la máquina de mierda, hay mucho poder, weón, encima sus poderes bajan un montón, eh, pero bueno, no, nosotros tenemos a Vegeta todavía, que por ahí, no sé si nos da ventaja, pero al menos ahí tenemos ya, le hemos ganado ahí, no tiene a Kakaroto a ellos, así que bueno, vamos, hay que matar rápido a este Jiren, porque puede ser que está chetado de vida, no sé, vamos, no pasa nada, dale, dale, Gohanda, a ver, no, encima tienes esa cagada, que, quema, weón, quema, jajaja, ahí va, ¿dónde va? No, no, Jiren de mierda, encima esquiva mucho, no, ay, no importa, weón, hay que meterle ya, toma, Marcelito de mierda, está bien chetado, no, otra vez la misma, tiene que caer, mierda, está tirando puro poder el Marcelito, y no muere encima todavía, no, no, dale con esa huevada, dale con la CESA, dale con la CESA, me han puesto esta huevada que, obviamente, ahora ahí está, ahí cagaste, ahí cagaste, ahí sí, ahí cagaste, ahí cagaste, Jiren, ahí cagaste, no, se quiere cambiar, se quiere cambiar la perra, ahí vamos, full power, no, 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 que hijo de, bueno, ahí va, ahí va, otra vez, padre versus hija, yo creo que en una batalla se dio también eso, ¿no? Pero no era este Gohan, creo que era otro, a ver, vamos, ahí padre versus hija, no, buena, ahí, no, se emboró mucho, weón, que me esté en el máximo, no jodas, encima tengo armadura y ni un carajo la armadura, eh, no sirve de nada, porque se supone que, no, ya me acordé que está tachetada, weón, esta sí tiene armadura, eh, esta sí tiene armadura, ya ven, ahí está, no, no siente nada, ahí, todavía me voy a tirar el, ya, justo lo que iba a decir, weón, no, 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 me lo derrotó, pa madre, pechito, era la salvación, no, no, te lo puedo creer, no te lo puedo creer, dale, bellito, vamos, vamos, ah, esta pan es bien cargosa, eh, a ver, pulpo, no, 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 no te lo puedo creer, eh, no te lo puedo creer, vamos, 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 necesita más poder, necesita más poder, es bien cargos, y se está pan, en serio, en serio que es bien cargosilla, no, ay, con la justa se la escribe, eh, con la justa se la escribe, ay, encima ganas, comienzo a tirar esa auténtica de mierda, ahí, esa técnica me da cólera, weón, porque se te tira como demasiado, te baja, ahí acabo, ahí acabo por tirar el patado, por tirar el patado, weón, esa bala ya, máquina de mierda, encima llena, se me escapó justo cuando ya lo tenía, eh, bueno, veros, si venito es tan poderoso, que más está rápido está pan, porque es de las más complicadas, eh, aunque no crean que es de las más complicadas, ahí va, full power, ahí vamos, lo que tiene este mito de bueno es que se chatea con uno solo, no, lo malo que no tiene armadura, weón, dale con la misma técnica de mierda, ahí está, ya, no jodas, no jodas, hay que matarla rápido, weón, no me importa nada, hay que meterla ahí, bien, 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 que le agarrase la espalda, hay que matarla rápido, tiene cargosa, eh, y tiene encima, tiene, tiene, tiene el kayoke, tiene muchas técnicas buenas, la velocidad con que pega este bellito es muy buena, eh, muy buena, muy, 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 muy buena, muy buena, muy buena, vamos, velocidad, 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 eso es bellito, carajo, eso es bellito, dale con todo, dale con todo, no importa nada, no importa nada, ahí los combos, los combos, ahí va, ahí va, bien, bien, Combo Breaker No, no sé si la podré dar Es malo que esos son muy rectos Esos poderes No me gustan los poderes muy rectos Prefiero la de las supernovas Porque esas al menos tienen una posibilidad de ganarle Pero los tiros muy rectos no me agradan No me agradan mucho Ahí va, ahora Ahí está dando vueltas, a ver si le puedo dar Creo que debería darle Toma No le bajó mucho No le bajó mucho No hay que dejarla Ya sé que quiere chetarse, ya la conozco Ya he peleado tantas veces con esta pan Que ya conozco como es Además es muy cargosilla Así que bueno, ahí está, eso, buena No, ahí, ahí, ahora No, ahí va, tira esa mierda ¿Te gustó ese sanzoken? ¿Te gustó ese sanzoken? A ver si le voy a dar Toma Pero no le baja mucho, que digamos Déjame el full power Ahora sí te agaste Aquí creo que si le mando a volar de un patadón Por ahí le puedo sacar ventaja Pero si es que me le escriba la máquina Cagamos, eh Así que bueno, voy a tratar de arriesgar Cuando ya esté casi por ahí Ahí creo que es suficiente Ahí va Toma Ahí van los combos Un racer De Bellito Ya ves, máquina de mierda Tenía que esquivarme La típica Ahí le agaste ya Listo Bien, bien Bien, Bellito Lo que nos ayudó a que se chetea muy rápido Bueno, ahora sí viene la batalla Que estamos con este Toma Bueno, en realidad la batalla era con este, huevón Pero, bueno, no importa No importa Cuidado, cuidado Ahí se bugea a veces cuando están ahí abajo No, ya ven, se bugea A veces pasa esto Ah, eso es lo malo de este lugar, huevón Que a veces pasa Tiene ese error que Como los personajes No sé, ellos se huevean a veces Ahí va Toma A ver Los combos No, bien, bien, bien Goqueta, eh Este Goqueta no sé si estará chetado No creo, no creo Ahí está Bien, bien Tiene para Lo bueno que tiene la espaldiña Ahí va Ahí va Los combos Raiders Muy bien Vamos, velocidad Bien, bien Le podemos ganar, creo, eh Este vellito nos ha salvado Porque, no Complicado vencer a Jiren y a Bills, eh Que estaban medio chetados Ahí está Vamos, vamos, vamos Ahí que dale, que dale Que no hay que dejarlo hacer nada Toma Ahí va Los combos Velocidad Combo Raiders Toma No Tenía que Una, una Tiene que esquivarte A veces le va a Por eso hay que estar atento, huevón A veces, no No, no, no No son cagos Sanso Ken Ahora tengo el Sanso Ken activado, eh Tengo Sanso Ken activado A ver, a ver si me puede golpear No, holde, holde Va, wow Ven pa'cá Ven pa'cá Ven pa'cá Ven pa'cá Poca y corre Poca y corre, poca y corre Ahí va Ahí va, otra vez Ahí va Vamos Así en el descombo Subraker Muy poderoso Ahí va No Ya ven Tamari Se me acaba el Sanso Ken Pero ahorita la contra es esta Y ya casi lo tengo Ahí va Ahora sí Full power Y se acabó para ti, eh Se acabó No, 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 no No, 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 no Ahí No, no le llegué a dar las pataditas, huevón Como quería Ahí va Toma, combo breaker Ya lo tengo, ya lo tengo No, no Ay, me demoré mucho en darle el golpe Ya, ya, ya lo casi lo tengo Ya casi lo tengo, eh Ahí está Ahí cagó No, no, no ¿Cómo no? Estaba aturdido Estaba aturdido, huevón Ahí va Eh, eh, eh Buena, buena Full power Pero no va a ser él que te va a derrotar, eh Será Benchita Muy bien No Ya comienza con sus huevadas Ya comienza con sus huevadas, eh Ahí va Dale, dale, dale Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo Solamente hay que esturdirlo Ahí, ahora Toma Lo siento Jiren Pero el poder del gran Vegeta fue más, creo, eh Toma Ahí está Y se acabó Yo seré el hombre más fuerte de todo el universo Muy bien, muy bien, príncipe Oh, la batalla se nos complicó un poco cuando Jiren apareció Y también Vils, eh Creo que fueron los más complicados Y Pan también, eh Solo que no dejamos hacer nada Bellito nos salvó bastante, eh Bellito menos mal nos salvó esto más Al que es más nivel que Pan, eh Pero bueno, Gamer nada Espero les haya gustado Y seguimos con más de la ISO Ya saben, voten por la próxima batalla Que también sea interesante, eh Así que nada Pues gracias por su tiempo Y gracias total Chau, chau Un abrazo Así es, así es Chau, chau Un abrazo Chau, chau Y ahora si Toma andate a la mierda ¿En serio no le cayó? A esa distancia debió caerle No, no lo vi venir Eso huevón Ahora si, ahora si estoy acá Es una caja huevada Ahora si Toma y se Acabó Así venía que se ha sido El señor